a los papás, a los padres. A todos sus hijos, la deuda de su vida me ha contraído, para darme un buen hogar a todos sus hijos. A veces pasa de día y de tanto andar, no conseguiría comida para llevar. Por eso ya hay la tarde muy decidido, en uno de sus hijos se iban a pescar, en uno de sus hijos se iban a pescar. Y su pequeña paena ya ha comenzado, comienza a reunir los pescados, quieren a sacarlo. Y al regresar a la casa, me llegaba entusiasmado, mi mamá lo recibía, me notaba muy cansado, bastante abusado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!